Vamos dándole la bienvenida a las participantes de esta gran semifinal del KWC de Panamá 2015 y se encuentra con Diego Jacqueline. Cuéntanos a todos qué canción elegiste para esta gran semifinal. Hoy voy a cantar Sweet Child and Crying de Guns N' Brothers. Y espero que no te olvides de la gran semifinal. Cuéntanos a todos qué méritos crees tú que tienes para llegar a esos ocho finales de la gran final. La radio siempre siento que todos merecemos la oportunidad de pasar la final. Crea todo el mundo y creo que sea suficiente. Con muchos éxitos al igual que a todos los participantes, así que bienvenidos. Con muchos éxitos al igual que a todos los participantes de la gran semifinal con nosotros mismos. Los participantes de la gran semifinal y luego la gran semifinal del KWC de Panamá. Con muchos éxitos al igual que sonidos. Con los participantes de la gran semifinal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!